La presentadora de Suelta la Sopa, vivió un momento bochornoso Carolina Sandoval foto. Instagram Carolina Sandoval pasó por un momento bochornoso durante las grabaciones de Suelta la Sopa, y su compañero de trabajo documentó todo en Instagram. Instagram. Es muy fuerte lo que ha pasado, se le rompió el vestido en una parte muy estratégica, dijo Juan Manuel Cortés en el vídeo, sin poder contener su risa. Ah, la venenosa, se le rompió el vestido justo en la parte trasera que dejó expuesta su ropa interior, su famosa faja. Yo fui al baño a hacer pipí y entonces no entiendo, menos mal que tengo faja, explicó la famosa. Mira el divertido momento aquí. ¡Suscríbete al canal!